Hola chicos, Literatura 198. Otro gran autor. Vamos a hablar de Alejandro Casona, un asturiano de pro que ejerce como asturiano. Ya hemos visto que hay autores que nacen en un sitio pero luego pues la vida les lleva a otros andurriales y acaban pues un poco desenganchados, desconectados de su tierra natal. No es el caso de Casona. Estuvo siempre unido a su pueblo de Asturias. Cuando una persona o un artista, un productor de ideas, explota la beta íntima de una realidad pequeña, como puede ser un pueblito pequeñito, en ese pueblito pequeño encuentra no ya un pueblo, una región, un país, una nación. Encuentra el universo. Es increíble. ¿Por qué? Porque ese indagar en esa realidad que parece mínima en principio es profunda, profunda y cada vez que profundizas más se te van abriendo más abanicos, más aspectos, más cuestiones y llegas a decir, pero bueno, si aquí está metido todo. Esto pasa. Bueno, ejemplo, el típico de Cervantes que metiéndose en una región de España, es cierto, un poco grande, la mancha, pero logró abarcar todo el mundo, toda la humanidad. Y no hablo de otra cosa que de la mancha, pero todos han coincidido en que allí está metida la humanidad entera. Bueno, pues, Casona hace lo mismo con su querida Asturias. Nació en Vesullo, un pueblecito en la Sierra Cantábrica, asturiana, donde los pueblos están metidos entre valles y va subiendo y ahí mira ya se ve algo de edificación porque todos son abrojos, encinas, robles, pastos, alguna vaca de vez en cuando, cagadas en la carretera. Atravesando arroyos que la carretera va pasándose de un lado a otro. Llega y hay una curva pronunciada. ¿Qué pasa? Pues que va a pasar por encima del arroyo porque le ha parecido mejor ahora ir por el otro lado del río. Y así va oscilando hasta que llegas a la población. Al meterte olor a vaca, eso es normal. Unas cuantas casas. Si es Asturias, unos cuantos órreos preciosos. Son de cuatro patas. Y así me ha ido el nombre de cómo se llaman las patas. Pegoyos. De cuatro pegoyos. Pero si son de seis pegoyos, entonces ya no se llaman órreos, se llaman paneras. Es interesantísimo todo eso. Y todo eso vas allí y te lo explican los paisanos. Verás que vamos a leer luego un retazo de una de sus obras, La dama del alba, precioso, donde revive este ambiente de pueblo. Y a mí me ha resucitado, bueno, me ha recordado muchas emociones porque yo también he ido, como llegó aquella peregrina, yo he ido por esos pueblos también un poquito como el peregrino perdido. ¿A qué? A disfrutar de la compañía de esa gente, a hablar con ellos, a saber de sus cosas, a escuchar sus cuitas, porque, claro, son pueblos que están en un decrecimiento y quedan muy poquitos y ancianos. Y entonces la tristeza se entrevera con su conversación constantemente. Los pocos que quedamos... En fin. Bueno, pero si iba a hablar de Alejandro Casona. Sí, pero habíamos hablado de Asturias. Hablar de Asturias ya es hablar bastante de Casona. Mira, nace en Besullo, que es una aldehuela que pertenece al concello mayor, que es Cangas de Narcea. Allí sus padres están ejerciendo de maestros los dos, o de la pareja pedagógica que se llama. Estaban allí. Dicen que fue nieto de herrero de pueblo. Los herreros guardan muchísimas esencias de los pueblos. Guardan las tácticas y técnicas antiguas de incluso de fundir el hierro, como yo he visto, con ácidos. Con ácidos. Con ácidos. O sea, a base de, primero sí, calor en la fragua, pero luego, para añadir metal a una azada que ya se ha quedado prácticamente sin filo y sin metal, se le añade otro trozo y se le pega, se le funde, se le fusiona con ácidos. Esto lo voy a hacer yo. Pero no... Seguramente que lo pregunté, pero el señor, el nombre de aquel ácido, de que era como una sal, o no me acuerdo o no me lo dijo. No me acuerdo. Al que preguntárselo, seguro que se lo pregunté porque soy muy curioso. En fin, o sea que era nieto de herrero, hijo de maestros, maestros rurales, de los que están en el pueblecito, en una escuela única, si eran los dos maestros y los dos ejercían allí, pues a lo mejor tenían el lujazo de tener dos clases, una para niños y otra para niñas, cuando se estilaba eso. Hoy, pues están todos en una, lo que se llama una escuela unitaria, aunque ya estas escuelas unitarias quedan poquísimas en España porque con la facilidad de transporte que hay hoy, pues han decidido coger a los niños y llevarlos hasta la población grande, más cerca de la zona y ya establecer una escuela como más completa, que yo nunca diría mejor, porque a mí las unitarias me parecen una maravilla de estrategia, pero eso son cuestiones pedagógicas y didácticas, y tendrían una escuela para niños y otra para niños, posiblemente. Y él, Alejandrito, pues seguramente iría a la escuela, y cuando le tocaba jugar, pues parece ser que estaba su casa un poco apartada, que allí a veces las casas están separadas, en un tipo de habitación dispersa, de habitaje disperso, y dice que sólo tenía de compañera a la castaña, decía un castaño grande, la castañona, no, la castañerona, 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 a los árboles, cuando son muy grandes, se les cambia de sexo. El olmo, el olmo, el olmo, un olmo, un olmo, pero cuando es un olmo genante, le dicen la olma. Curioso. Bien. Allí estudian, al principio pues con sus padres, y luego en el concurso de traslados de los maestros rurales y de los maestros en general, pues van acercándose, por elección propia, a los centros que tengan más servicios, lógicamente. Y así de esa manera fue a parar, primero a Villaviciosa, que está ya en la costa, como quien dice, y luego a Gijón. En Asturias es mar, ciudades grandes en el mar, te vas alejando un poquito hacia la montaña, ciudades medianas, te alejan más hacia arriba, vas subiendo, vas subiendo, y vienen ya los pueblos pequeños, pequeños, pequeños. Esa es la constante de población de Asturias. Entonces ellos fueron bajando. Luego de Asturias, pues fueron a otras provincias, que les parecieron en ese momento mejor para criar a su alejandrito, que fueron Palencia y sucesivamente luego en Murcia. En Murcia ya Alejandro tenía una edad suficiente como para, ya había hecho el bachillerato, y estudia Magisterio, la carrera de maestro, la que tengo yo. Él también además estudia más. Estudia Filosofía y Letras, que es una carrera ya de rango universitario. Magisterio no lo era entonces, era una carrera de grado medio. Y también estudia Música y Declamación. Y es que el teatro ya se había apoderado de su interior. Ya tenía el gusanillo metido del teatro. Cuando acaba sus estudios, no encuentra quizás trabajo en lo que era lo suyo. En la escuela, había que ganar oposiciones. También te admitían como provisional. Pero bueno, hasta que las ganabas había ahí un periodo. Y él trabajó de carpintero. O sea, no le dolían prendas el decir, hay que arrimar el hombro y se arrima de lo que sea. No voy a estar ocioso. Luego ya encontró una oportunidad para trabajar en una compañía de teatro. Las compañías de teatro necesitan personal para los personajes secundarios, algún otro papelito. Según vayas siendo más o menos espabilado, te van subiendo. Y puedes llegar a actor de primera línea. Es evidente. Pues él, con otro compañero, se lanzó a esto, a esta aventura. Bueno, con él, al poquito tiempo, recala en Madrid, en 1922, y logra entrar en la Escuela de Enseñanza Superior de Magisterio. Es decir, como un grado más en la carrera de magisterio. Logra la titulación oportuna y de allí sale inspector. Es decir, ese señor serio, formal, que llega a la aldea rural, visita con el maestro, amablemente le pregunta qué necesita, cuáles son sus necesidades, pero también su oficio y su compromiso es hacer que todo el personal cumpla con lo que tiene que cumplir, que los niveles estipulados se alcancen en los niños, etcétera. Este señor, el señor inspector. Claro, algunos funcionarios, digo, que viene el inspector. A mí nunca me lo pareció. Yo digo, pasa, pasa, señor inspector. Por cierto, que vinieron muy poco a verme, muy poquito. No me querían. Sigo. Luego, es destinado como inspector al Valle de Arán, que es un valle en la provincia de Lérida, que está prácticamente al otro lado de los Pirineos. Bueno, del núcleo de los Pirineos, porque el Valle de Arán sigue siendo un Pirineo. Pero es un valle donde ya ha nacido, en la cabecera del valle, un río que luego no vendrá a España. Se mete por el valle, bajando, hacia el oeste, y se va a Francia, a buscar el Atlántico. Desde Lérida, a buscar el Atlántico. Estoy hablándote del río Garona, el Valle de Arán. Antes el acceso era muy dificultoso, había que pasar unas montañas, hasta que más adelante ya se abrió un túnel de carretera, el túnel de Viella, que comunica lo que es la provincia casi entera de Lérida con su parte transmontana, que sería el Valle de Arán. Ahí fue. Hay unas cuartas al de Huelas, me acuerdo del nombre de alguna, Tres, dos, ahora no me acuerdo. Esta cabeza mía. Son pueblos preciosos, preciosos. Todos en la ladera de la montaña del valle, o en el mismo valle, acariciando al Garona. Y fue inspector de todos aquellos pueblecitos. En sus sueños de teatro, llegó a formar una compañía con los niños de la zona, que la llamó un nombre muy curioso, El Pájaro Pinto. La compañía del Pájaro Pinto, una compañía de teatro infantil. Estando allí, se casa con la novia que se había echado en Madrid, una vasca guipuzcuana, con Rosalía Martín. Y le dicen, vente a Valle de Arán conmigo. Cogieron, y allí se fueron a vivir, a un pueblo ya un poquito más grande, casi en la frontera con Francia, que era Les. L-E-S. Les. Allí tuvieron a su único hijo, y llega su buen hacer, su buena profesionalidad, y es llamado a Madrid para, en este campo, en el del teatro que le había destacado, La República buscaba un profesional con experiencia suficiente para hacer una compañía de teatro ambulante. Y ésta se la confiaron a él. Él ya había demostrado que transformaba obras de los clásicos para niños, que hacía adaptaciones de cuentos para teatro, y que incluso, a base de leyendas populares de los pueblos que él recorría y de su Asturias, era capaz de hacer obras de teatro muy buenas. Entonces, le dieron este papel. No sólo eso, sino que también fue recompensado, de alguna manera, ya no por ese puesto, sino por el Premio Nacional de Literatura, en el 32, al segundo año de la República, y el Ayuntamiento de Madrid, no la República, el Ayuntamiento de Madrid, le da otro prestigioso premio de teatro en Lope Vega, en el año 35, el año antes de que explotara la guerra española. estrena por aquel entonces su obra quizás más querida, su obra Salida del alma, la obra que habría estado alimentando desde niño para hacerla, que es La sirena varada. De esta te voy a leer. He buscado en internet, porque en el libro de la antología no venía un retazo de esta, y yo creo que te va a gustar. es un relato, bueno, no un relato, porque es una obra de teatro, pero en fin, que más aún, su compañero y crítico literario decía que es una obra de misterio a la asturiana. no te digo ninguna característica porque cuando te lea esos trocitos lo vas a ver. Sobre todo, es una obra poética y misteriosa, enlazada con los misterios, con las tradiciones, con los cuentos, con las leyendas, con la magia de la tierra asturiana, de la montaña asturiana. Está ahí a la guerra y contribuye a ella, a la parte de la república, con lo que él sabe hacer. En el hospital organiza teatro para los heridos de guerra, para sobrellevar mejor la cura de sus heridas en Madrid. pero no persiste en la contienda ni en su presencia y entonces se exilia bastante antes que otros muchos que esperaron hasta el final de la guerra. Él no. En el 37 se marcha ya seguramente con alguna compañía de estas que iban a hacer teatro, a estrenar obras en América. Pasa por México, Costa Rica, Perú, Colombia y Cuba. Y al final recala en Buenos Aires donde desarrolla la mayor parte ya de su actividad. Su obra en general tiene estas connotaciones no he puesto ni el nombre. Se le va la olla. Alejandro Casona que no se apellidaba Casona que era Alejandro Rodríguez Álvarez. Rodríguez Álvarez dos apellidos muy asturianos. Muy asturianos. Sobre todo Álvarez. Álvarez hay un montón. y él como nombre como nombre digamos artístico para firmar sus artículos acabó pasó por varios pero acabó haciendo incluso incluso le llegaron a llamar no sé si como apodo o que él se lo pondría El Perdido. se anunció de nombre El Perdido. Pero él cogió la estampa que más le llenaba su su álbum de imágenes infantil que era la gran casa que allí en Asturias y Santander se llama La Casona donde vivían sus padres seguramente pues una buena casa porque los pueblos tenían ese detalle esa diferencia con el señor maestro era una autoridad el señor maestro juntamente con el señor cura y siempre solían estar a la greña como el perro y el gato el cura ya se suponía que era de derechas pues el maestro el que era buen maestro tenía que ser de izquierdas no cambió otra cosa y así ese binomio ha sido eterno y muy simpático en casi todos los pueblos españoles pues cogió el nombre de que se daba a esa casa la Casona y entonces ahí se puso Alejandro Casona que nace en 1903 que es una edad casi la constante de la generación del 27 y de ahí que es o bien por contemporaneidad o bien por afinidad con esa generación del 27 hay críticos que le consagran y le meten en la generación del 27 este que tengo yo nuestro amigo el Arturo Ramoneda no lo mete en el 27 o sea que no siempre están de acuerdo en meter a un autor dentro de un grupo lo mete ya en la literatura del exilio es decir de aquellos que se marcharon aunque él volvió muy pronto él en el 62 ya estaba aquí por cierto que fue muy bien recibido por la por la crítica y empezó a hacer obras bueno empezó a 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 había estrenado en otro sitio se empezó a estrenar aquí y tuvo un auge yo recuerdo del niño en esa bueno en el 62 ya no era tan niño y había producción de televisión y varias de sus obras fueron realizadas en teatro pero proyectadas por televisión Alejandro Casona suena muchísimo por cierto que los la juventud de entonces como buena juventud contestataria y antigobierno siempre eso es con natural pues no le ponían muy buena cara aún habiendo sido de la república y todo pero no le ponían muy buena cara porque consideraban que su regreso eh eh era una especie de lavar la cara al régimen franquista eh el régimen pretendía ya quitarse los sanbenitos que hubiera tenido de de dictadura y de y de oscurantismo y entonces admitiendo a gente que volvía del exilio eh sin duda pues daba a pensar que ya se había pasado todo y que y que el régimen era pues como cualquier régimen del mundo eh y por eso que no le ponían muy buena cara eh a Alejandro Casora eh dentro de su obra pues están unas constantes que suelen ser muy eh manidas en la literatura eh eh nos habla aquí dice conflicto conflicto entre realidad y fantasía o sea realidad versus eh contra fantasía otra eh el poeta eh no contento con la realidad se evade se va eh a un mundo un mundo poético un mundo poético por supuesto mejor ante todo persigue la búsqueda de la felicidad bueno esto ya es para celebrarlo ya no será un Jeremías que esté deprimido y que esté todo el día diciendo Dios por qué me has metido aquí eh como otros que hemos visto de sus contemporáneos eh y luego también muy bonito muy romántico eh que la la redención es decir todos los males del hombre aquí se pueden predimir ¿mediante qué? ¿mediante qué? redención mediante el amor el amor es lo que nos vuelve al paraíso terrenal nos quita de las penurias de las miserias y nos nos eyecta hacia un mundo superior el amor y luego otro pues la realidad del sueño es decir el sueño eh puede llegar a ser tan concreto tan palpable tan decisivo que prácticamente sea más determinante que la misma realidad en la vida esto en las obras de Casona eh vuelve a España se me pretende eh sí obras que te voy a dar para tus exámenes eh la primera que fue esa que de que te estaba hablando que es la sirena varada tú sabes lo que es la estar varado ¿no? estar varado y dirás ¿y qué está mirando este ahora si ya sabes varado? ¿sabes? ¿quieres que te lo diga? pues si se escribe con V o con V así ando ya nunca fue la ortografía desde niño mi asignatura bonita sino la que más me hizo sufrir de niño y todavía me vienen dudas así y yo presiento que a medida que me vaya haciendo mayor voy a tener más dudas solamente se me queda a mí la ortografía cuando conecto con alguna razón del porqué de la V o de la V es decir si sé de dónde viene de qué raíz latina eh con qué tienes relación con qué campo semántico y encuentras palabras paralelas entonces sí pero solamente por memoria fotográfica yo podría estar durante toda mi vida viendo varada con V varada con V y no se me quedaría si es con V o con V despiste o desconexión como quieras pero se vive bien en fin eh esta la siguiente varada otra prohibido suicidarse en primavera prohibido suicidarse en primavera muy graciosa también te voy a leer un trocito eh suicidarse en primavera un doctor que pone una clínica para ayudar a suicidarse todo aquel que quiera suicidarse se va a la clínica aquella y allí le ofrecen sistemas maravillosos de suicidio y todo con un cariño y una amabilidad total que el fruto es el contrario se empiezan a aficionar a la vida eh y acaban todos huyendo de allí corriendo porque ya no quieren suicidarse eh es muy bonita ahora suicidarse en primavera y otra la dama del alba también en la dama del alba la dama del alba que es la que te voy a leer la que he sacado de internet había dicho antes que era la sirena barrada no la dama del alba eh también de misterio asturiano etc y otra ya te dejo te la digo pero no te la pongo ya eh que es la casa de los siete balcones que también es muy fácil de recordar sobre eh la vida de un mudo en un pueblo al decir mudo engloba en ello a uno que tenga deficiencias físicas y es que el defecto físico en la eh sociedad rural antigua eh era una tacha no aceptada por el pueblo en general y eran eh no solo señalados sino objetos de burla el cojo el ciego el manco el no sé qué el no sé cuánto o sea en aquella cultura eh que a mí no me gustaba nada porque yo también la viví yo viví en un pueblo pequeño y había siempre un ánimo había buena gente y tenían buenas cosas pero luego había un ánimo como ancestral que debía venir de siglos de buscar el defecto del prójimo y resaltarlo ante los demás yo luego siempre les decía a mis alumnos que esta este este feo vicio de reírse de los defectos físicos o psicológicos de las personas eh solo obedece a un complejo de inferioridad y a un sentimiento de impotencia eh todas las personas queremos ser fuertes y altas cuando no lo consiguen bueno se puede conseguir de varias maneras por esfuerzo propio eh por estudio por trabajo por reflexión puedes hacer de ti pues una bien sólida personalidad sólida pero cuando no eh eres capaz de sacrificarte por obtener mejorar tu persona entonces la única manera de que tú estés más alto que los que tienes al lado eh pues es muy fácil tú te pones aquí con una maza eh y a este po 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 le vas pegando le vas insultando vas hablando mal de él lo rebajas al otro po po a este ya lo has rebajado al otro lo mismo al otro lo mismo o sea que fíjate que que estrategia consigue este individuo hablar mal eh de todos los demás bajándoles estás 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 pegándoles en la cabeza por así decirlo para qué para que él permanezca alto él ha asumido no él se ha quedado donde estaba eh pero ha conseguido que el público en general piense peor de los que no habla mal eh para que él resulte creciente la ley del mazo bueno pues esto es lo que se da a los pueblos y en esta obra de la casa de los siete balcones eh Alejandro Casona nos pone a este protagonista mudo que claro luego teóricamente dentro de su casa con su madre y con su abuela sí con su madre y con su abuela me parece que es bueno ya lo veremos eh habla y va contando su angustia de no ser aceptado en el pueblo de ser señalado de ser menospreciado no cometamos nunca este 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 fallo que es gordísimo pero gordísimo el talante nuestro tiene que ser no el de pegar en la cabeza a los demás el de superarte a ti mismo superarte a ti mismo y desde arriba si acaso ves a alguien más bajo por lo que sea echarle un cable para que suba para que ascienda a ayudar y cuanto más ayudas más crecerás tú eso sí que es una actitud buena en la vida querer ser fuerte querer ser inteligente querer ser de todo hasta guapo pero para ayudar a los demás para que los demás se encuentren en ti apoyo ayuda sostén esa es una buena meta o una buena diría yo estrategia o un buen ley de vida yo creo que sí ¿qué más? pues nada dice los personajes huyen del dolor huyen del egoísmo huyen de la maldad y se refugian en un ideal armónico donde todo funciona bien donde todo está bien hecho donde nadie se pasa donde nadie agrede bueno hasta ahí Alejandro Casona murió luego muy pronto volvió en el 62 y muere en el 65 no le dio mucho tiempo a recoger las las mieles del éxito de su vuelta a España mira te voy a leer un parafito de de la obra esta de prohibido suicidas en primavera se trata de un doctor y su ayudante Hans su enfermero su mano derecha y entre ellos conversan sobre los clientes que van recibiendo en su clínica su clínica que se llamaba casa de como era casa del suicidio casa de la muerte o algo no me parece que viene aquí y ya te lo ya te lo voy a decir en escena el doctor Roda y Hans que es su ayudante su ayudante con bata de enfermero el doctor con aspecto inteligente y bondadoso porque además lo era y el segundo de rostro y palabra mortalmente serios como un discípulo de la de la parca de la muerte el doctor al lado de una mesa de trabajo revisa sus ficheros y va diciendo repasando las fichas desengañados de amor 8 pelagra 2 vida sin rumbo 4 catástrofe económica cocaína no tenemos ningún caso nuevo enfermero el joven que llegó anoche está paseando por el parque de los sauces hablando a solas doctor diagnóstico dudoso problema de amor parece de esos curiosos de la muerte que tienen miedo cuando la ven de cerca doctor ha hablado usted con él yo sí pero no me ha contestado solo quiere estar solo doctor decidido no creo muy pálido temblándole las manos al dejarle en el jardín he roto detrás de él una ramita seca y se volvió sobresaltado con cara de espanto doctor miedo nervioso muy bien entonces no hay peligro todavía su ficha aquí está sin nombre empleado de banca 25 años sueldo 250 pesetas desengallo de amor tiene un libro de poemas inédito que me ha editado un romántico no creo que sea peligroso de todos modos vigílelo sin que él se dé cuenta y avise a los violines que toquen algo de Chopin en el bosque al caer la tarde eso le hará bien ha vuelto ha vuelto a ver a la señora del pabellón verde la dama triste está en el jardín de Werther vigilada ¿para qué? la he venido observando estos días ha visitado todas nuestras instalaciones el lago de los abogados el bosque de las suspensiones la sala de gas perfumado todo le parece excelente en principio pero no acaba de decidirse por nada solo le gusta llorar botón déjela el llanto es tan saludable como el sudor y más poético ¿eh? hay que aplicarlo siempre que sea posible como la medicina antigua aplicaba a la sangría igual Hans pero es que igual le ocurre al profesor de filosofía ya se ha tirado tres veces al lago y las tres veces ha vuelto a salir nadando perdóname el doctor pero creo que ninguno de nuestros huéspedes hasta ahora tiene el propósito serio de morir temo que estemos fracasando doctor paciencia nada se debe atropellar la casa del suicida que es así como se llama la casa del suicida la casa del suicida está basada en un absoluto respeto a sus acogidos y en el culto filosófico y estético de la muerte esperemos Hans bueno pues esperemos señalando con un gesto la dama triste entra la dama triste que llega del jardín de la meditación dama perdóneme doctor señora he seguido sus consejos con la mejor voluntad he llorado toda la mañana me he sentado bajo un sauce mirando fijamente al agua y nada cada vez me siento más cobarde Hans el enfermero animándola ¿ha visto usted nuestro muestrario último de venenos? la dama sí los colores son preciosos pero el sabor debe ser horrible Hans puede añadirse un poco de menta despliego si usted quiere la dama no sé el lago también me gustaría pero está tan frío no sé no sé qué hacer ¿qué pensará usted de mí doctor? doctor por Dios señora le aseguro que no tenemos prisa ninguna la dama gracias morir es hermoso pero matarse dígame doctor al pasar por el jardín he sentido un mareo extraño esas plantas ¿no estarán envenenadas? doctor no todavía no hemos descubierto la manera de envenenar un perfume la dama lástima sería tan bonito ¿por qué no la ensayan ustedes? doctor es difícil dama inténtelo yo tampoco tengo prisa puedo esperar doctor siendo así lo ensayaremos dama gracias doctor es usted muy amable conmigo va a salir se detiene al ver llegar al amante imaginario es un joven de aspecto romántico es un vive ensimismado sueña detrás de él una campana y se suena detrás de él una campana y se vuelve sobresaltado se recobra saluda turbado buenos días doctor ¿ha elegido usted ya su procedimiento? no todavía no pensaba el enfermero Hans ofreciendo la mercancía como en un bazar como en una tienda tenemos un sauce especial para enamorados un lago de leyenda si le gustan los clásicos podemos ofrecerle el ramo de rosas con áspid modelo Cleopatra el baño tibio la cicuda socrática amante para qué tanto cuando la vida pesa basta con un árbol cualquiera Hans apresurándose a tomar nota en su cuaderno ah muy bien suspensión perfectamente número de cuello el amante 37 largo Hans 37 escribe tiene preferencia por algún árbol el amante en una recien burga o cállese no puedo irle tiene usted la frialdad de un funcionario es odioso oír hablar así de la muerte perdón y así va discurriendo con sus pacientes ahora en la siguiente escena son dos periodistas que han llegado a ver esa clínica tan especial de la casa suicida los periodistas se llaman una chica Chole y un chico bueno un señor Fernando les dice el doctor hablando con ellos mientras les enseña a la clínica ¿conocieron ustedes al doctor Ariel? Fernando el doctor Ariel sí Chole Sí, sí el doctor Ariel el doctor que les ha visto que dice bien no lo conocía el doctor Ariel fue mi maestro su familia desde varias generaciones era víctima de una extraña fatalidad su padre su abuelo su bisabuelo todos morían suicidándose en la plenitud de la vida cuando empezaban a perder la juventud el doctor Ariel vivió torturado por esta idea todos sus estudios los dedicó a la biología y la psicología del suicida penetrando hasta lo más hondo de este sector desconcertante del alma cuando creyó que su hora fatal se acercaba se retiró a estas montañas aquí cambió sus amigos sus alimentos y sus libros aquí leía a los poetas se bañaba en las cascadas frías y escuchaba a Beethoven por las noches y aquí murió vencedor de su destino de una muerte noble y serena a los 70 años de felicidad pero qué bonito Fernando muy periodístico este prólogo que era formidable para señoras Fernando perdón el doctor el doctor dejó escrito un libro maravilloso lo coge de la mesa Fernando dice sí a ver el suicidio considerado como una de las bellas artes buen libro doctor no lo conocía usted no hace mucho pero lo conocía este libro está lleno de ciencia pero también de comprensión humana y de ternura ve a la dedicatoria a mis pobres amigos los suicidas Fernando el periodista toma el libro que ojea de vez en cuando interesado en sus mapas y estadísticas a estos pobres amigos dejó también el doctor Ariel continúa el doctor toda su fortuna con ella se fundó el hogar del suicida cuya dirección me confió el maestro y donde tienen ustedes su casa y Fernando dice gracias como diciendo no 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 yo no quiero suicidarme y chole hasta aquí todo va bien pero si el doctor murió el doctor Ariel murió feliz al fin porque la fundación de esta casa el doctor ahí empieza el secreto el doctor Ariel no se limitó a hacer una extravancia fundó sagazmente un sanatorio de almas aparentemente esta casa no es más que el club del perfecto suicida todo en ella está previsto para una muerte voluntaria estética confortable los mejores venenos los baños con rosas y música tenemos un lago de leyenda celdas individuales y colectivas festines borgia y tañedores de arpa y el más bello paisaje del mundo la primera reacción del desesperado al entrar aquí es aplazamiento su sentido heroico de la muerte se ve defraudado él quería ser un héroe matándose y aquí se ve defraudado si está tan fácil hacerlo pues no tiene ningún mérito todo se le presenta aquí tan natural es el efecto moral de una ducha fría esa noche algunos aceptan alimentos otros llegan a dormir e invariablemente todos rompen a llorar es la primera etapa chole echando mano a su lápiz magnífico segunda etapa Fernando le detiene como gesto habla el doctor etapa de la meditación el enfermo pasa largas horas en silencio y soledad luego pide libros después busca compañía va interesándose por los casos de sus compañeros llega a sentir una piadosa ternura por el dolor hermano y acaba por salir al campo el aire libre y el paisaje empiezan a operar en él un día se sorprende a sí mismo acariciando una rosa Fernando y empieza la tercera etapa el doctor la última el alma se tonifica al compás de los músculos el pasado va perdiendo sombras y fuerza cien pequeños caminos se van abriendo hacia el porvenir se van ensanchando floreciendo un día ve las manzanas nuevas estallar en el árbol al labrador que canta sudando al sol dos novios que se besan mordiéndose la risa y un ansia caliente de vivir se le abraza las entrañas como un grito ese día el enfermo abandona la casa y en cuanto traspasa el jardín echa a correr sin volver la cabeza está salvado Chole la periodista precioso parece una balada escocesa Fernando no está mal periodísticamente era más interesante que se matasen pero dígame ese sistema no está excesivamente confiado en la buena disposición del cliente no han tropezado ustedes nunca con el suicida auténtico con el desesperado irremediable doctor aquí sólo llegan los vacilantes desdichadamente el desesperado profundo se mata en cualquier parte sin el menor respeto a la técnica ni al doctor Ariel y sigue a mí ha parecido interesante te voy a leer ahora el el trocito de la dama del alba y te voy a poner un poquito el esquema de los personajes porque claro tratar de que entiendas o entendamos una obra de teatro sólo por leer la centésima parte de la obra es un poco difícil pero bueno vamos a ver mira se trata de una casita de pueblo perdido como el suyo debe suyo donde rara vez llega alguien algún peregrino tú sabes que Asturias está entre Europa y Santiago de Compostela donde venían muchísimos peregrinos había algunos la inmensa mayoría está la cordillera Cantábrica el mar y aquí estaba aquí estaría pues Asturias y aquí estaba luego ya el país Santander y el país Vasco y la peregrinación que entraba por Francia para llegar a Finisterre para llegar a Santiago de Compostela pues unos se metían por aquí por Navarra e iban por el llamado Camino Francés por Estella Burgos Ligolo Groño Burgos León etcétera 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 hasta Santiago de Compostela pero otros iban por la orilla por así decirlo aunque era mucho más accidentado porque los valles no respetaban los valles todos en esta dirección de desafocar el mar no respetaban ningún camino que fuera en este sentido entonces las carreteras tenían que ir por los valles subían dando vueltas para librarse y de vez en cuando pues había unos pasos que conectaban desde Asturias por las montañas para bajar al Camino Francés y aquí estaba pues ese pueblecito el pueblo de nuestra obra los personajes son la madre y el abuelo como personas mayores sesudas sensatas la madre muy el padre ya se había muerto y quedaba la madre el abuelo y tres hijos que serían hijos de esta señora que es aquí se lo pone como madre y el abuelo y con ellos también la criada del bar también mayor casi que bueno de la edad del abuelo sería es decir dos abuelos el abuelo y la criada y la madre y la madre tiene tres retoños que son dos varones dos varones y una hembra que ahora les diremos los nombres son de la niña Dorina muy simpática y dulce pequeñita y los niños Falín que seguramente sería un diminutivo de Rafael y Andrés que son pues como la alegría de la casa con una edad pues de entre siete y nueve años u ocho porque los hijos se tenían así en cadena a Telva su marido que el abuelo dice ese era un buen un buen un buen un buen hombre un tío fuerte en ocho años no en siete años le había hecho siete hijos siete hijos que luego perdió en un solo día en una explosión de la mina todos sus hijos habían ido a la mina que era la actividad que en aquellos tiempos ya se desarrollaba para sacar sobre todo el carbón de las cuencas asturianas y en un mismo día enterró a los siete la pobre mujer sacando fuerzas de donde no tenía plantó siete árboles al lado de su casa y cuando salía aquellos siete árboles eran sus siete hijos impresionante ¿qué más te diría? ah que bueno estando una noche ah y esta señora había tenido otra hija que era una delicia ¿eh? a ver ahora no me sale el nombre pero bueno tranquilo había perdido había perdido además de estos tres hijos tenía la hija mayor ¿eh? la hija mayor que ahora te dirá el nombre que se había casado ya con un buen chico un chico fuerte sereno responsable trabajador ¿eh? con Martín que ahora figura pues claro como yerno de la madre y que en esa circunstancia en esa circunstancia al día siguiente de esta noche que es la protagonista al día siguiente había feria feria de ganado y entonces Martín como el el hombre joven capaz de llevar la ganadería y todas las faenas del campo se las hacía lógicamente a la a su suegra ¿eh? su suegra le trata como un auténtico hijo con un cariño especial y su hija la esposa de Martín es decir aquí estaba Martín el esposo de la hija mayor que dejo aquí esta rayita para poner su nombre ahora cuando lo vea que había muerto trágicamente en un recodo del río en estos ríos que bajan de la montaña que son torrenciales es decir bajan como 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 desbocados ¿eh? a veces hacen socavones ¿eh? de gran profundidad e incluso a veces parte de su agua o toda porque yo he visto también toda se sumerge por la tierra y sale valle abajo por otro sitio claro estas ollas que así las llaman en los pueblos son muy peligrosas porque pueden hacer remolinos que succionan cualquier cosa para llevarla abajo e impedirían que si fuera una persona pudiese salvarse se vería tragada las leyendas dicen o decían que debajo de esa olla que ellos la llaman de otra manera ya lo verás había como una ciudad entera una ciudad mágica ¿eh? eh te pongo al corriente también de que en Asturias hay una especie de de personajes imaginativos como en otros sitios son los duendes allí en Asturias se llaman los trasgus que puedes leer en internet qué características tenían y si todos eran iguales o cada uno tenía su oficio y qué solían hacer gastaban bromas a la gente les cambiaban de sitio las cosas ay ¿dónde he dejado esto? ya me lo ha cambiado el trasgu claro o sea todas las debilidades humanas y todas las cosas un poco pintorescas ¡pum! para los trasgus bueno a ver eh la chacha se llama Telva empieza hablando luego madre el abuelo etc Telva le dice a la ama le dice a su ama quiere ayudarme a desgranar las arvejas las arvejas eh son es como se llaman allí los guisantes bueno como se llaman allí como se llaman en muchos sitios porque esto es de la real académica y del diccionario arvejas eh quiere ayudarme a desgranar las arvejas es como rozar como rezar un rosario verde van resbalando las cuentas sobre los dedos y el pensamiento vuela se vuelve mecánico y es cierto eh desgranar hacer judía verde pelar patatas eh viene a resultar luego ya como un trabajo mecánico que te da lugar para pensar en otras cosas ya lo haces por reflejos y de pie pausa mientras desgranan las dos dice la la madre ¿a dónde vuela el tuyo Telva? a los siete árboles altos y el suyo ama el mío está fijo siempre en el agua vuelve a oírse el ladrido del perro Telva mucho ladra el perro abuelo y nervioso será algún caminante porque a los del pueblo los conoce de lejos entra corriendo los niños entre curiosos y atemorizados Telva es una mujer madre debe de andar perdida era por la noche ya era una mujer madre debe de andar perdida Telva ¿viene hacia aquí o pasa de largo? Falín ¿hacia aquí? Andrés lleva una capucha y un bordón en la mano como los peregrinos llaman al aldabón de la puerta Telva mira a la madre a la ama a la madre abre no se puede cerrar la noche no se puede cerrar la puerta de noche a un caminante Telva abre la hoja superior de la puerta que son puertas que están partidas en dos partes y esta parte es autónoma es decir tiene sus propios guantes y se desplaza tú puedes abrir esta echarla hacia aquí y queda abierto para ver a las personas dice Telva abre la hoja superior de la puerta y aparece la peregrina Dios guarda esta casa y libre del mal a los que en ella viven que era una especie de saludo en otros sitios decían Ave María Purísima y tú contestabas sin pecado concebida Telva amén Telva dice amén busca posada el mesón está al otro lado del río peregrina pero la barca no pasa a esta hora porque había una barca para traspasar el río la madre dice déjala entrar los peregrinos tienen derecho al fuego y traen la paz a la casa que los recibe entre las obras de misericordia que se estudiaban en el catecismo una de ellas muy bonita preciosa era dar posada al peregrino otra era visitar a los enfermos otra era visitar a los presos otra era dar hambre al que dar alimento al hambriento dar bebida al sediento etcétera las obras de misericordia pues una de ellas era dar posada al peregrino pasa la peregrina Telva vuelve a cerrar el abuelo le dice perdió el camino fíjate como habla al estilo asturiano perdió el camino en castilla habríamos dicho ha perdido con el pretérito perfecto ha perdido el camino aquí no en Asturias y Galicia dicen perdió con el indefinido con el imperfecto perdió el camino peregrina las fuerzas para andarlo vengo de lejos y está frío el aire ah bueno siéntese la lumbre y si en algo podemos ayudarle los caminos dan hambre y sed peregrina no no necesito nada con un poco de fuego me basta se sienta a la lumbre la lumbre que estaba en el suelo y hacia arriba os surgía una gran chimenea por donde salía el humo y a los lados de por donde salía el humo esto lo he visto yo en Asturias en pueblos como este tengo vídeos en los pueblos como este mira te voy a decir un pueblo ahora no me sale te voy a decir porque tengo un vídeo de ellos y ahí es el pueblo exacto que podría haber estado representado esta obra ya me vendrá dice la peregrina dice bueno lo que te decía que para que subiera el calor de la habitación de abajo a las plantas de arriba que era donde estaban las camas había un suelo como de rejilla no por donde salía el humo el humo salía por un lado pero luego en otras partes de la habitación ya más alejadas del tiro de la chimenea estaban estas rejillas por donde se comunicaba el calor a los a las habitaciones y otros abajo también tenían las vacas y el calor de las vacas era la calefacción de la casa además de la leña bueno la peregrina muy modosita dice no necesito nada con un poco de fuego me basta estaba seguro de encontrarlo aquí Telma dice hombre no es mucho adivinar vio el humo en la chimenea no pero vi a los niños detrás de los cristales y las casas donde hay niños siempre son calientes se echa atrás la capucha descubriendo un rostro hermoso y pálido con una sonrisa tranquila Andrés en voz baja qué hermosa es Dorina parece una reina de cuento peregrina le dice al abuelo ¿por qué me mira tan fijo? ¿le recuerdo algo? no sé pero juraría que no es la primera vez que nos vemos peregrina peregrina señalando abuelo peregrina peregrina bueno peregrina es posible he recorrido tantos pueblos y tantos caminos a los niños que la contemplan curiosos agarrados a la falda de Telma y vosotros os van a crecer los ojos si me seguís mirando ¿no os atrevéis a acercaros? discúlpelos no tienen costumbre de ver gente extraña y menos con ese hábito ¿os doy miedo? Andrés avanza resuelto a mí no los otros son más pequeños Falín avanza también más tímido ¿no habíamos visto nunca un peregrino? Dorina yo sí en las estampas llevan una cosa redonda en la cabeza como los santos Andrés con aire superior los santos son viejos y todos tienen barba ella es joven tiene el pelo como la espiga y las manos blancas como una gran señora peregrina ¿te parezco hermosa? Andrés mucho dice el abuelo que las cosas hermosas siempre vienen de lejos la peregrina sonría y le acaricia los cabellos gracias pequeño cuando seas hombre las mujeres te escucharán contempla la casa nietos abuelo luz encendida una casa feliz el abuelo lo fue es la que llaman de Narcés ¿no? es mi yerno ¿lo conoce? he oído hablar de él mozo de sangre en flor galán de ferias y el mejor caballista de la sierra Martín que vuelve había ido a ver si la yegua el mozo del molino la había dejado enjaezada es decir ya presta para salir y como no la ve vuelve a entrar en casa y dice Martín el marido de la hija muerta la yegua no está en el corral dejaron el portón abierto y se la oye sin relinchar por el monte el abuelo no puede ser Kiko la dejó ensillada está ciego entonces el que está ensillado es el Cuatralbo el Cuatralbo es cuatro blancos porque tiene las cuatro patas blancas pues es un caballo patralbo la madre dice el potro se levanta resuelta dice eso sí que no no pensarás montar ese manojo de nervios que se espanta de un relámpago Martín y por qué no después de todo alguna vez tenía que ser la primera ¿dónde está la espuela? la espuela que es la que se pone en la bota ¿eh? como sujeta para dominar al animal ¿eh? la madre dice no tientes al cielo hijo los caminos están resbaladizos de hielo y el paso del rabión es peligroso Martín siempre con tus miedos ¿quieres meterme en un rincón como a tus hijos? ya estoy harto de que me guarden la espalda consejos de mujer y se me escondan las escopetas de caza enérgico ¿dónde está la espuela? Telva y el abuelo caen entonces la peregrina la descuelga tranquilamente de la de la chigenea aquí estaba la espuela la peregrina la coge y dice ¿es esta? Martín la mira sorprendido baja el tono perdone que haya hablado tan fuerte no la había visto mira a los otros como preguntando y quieres el abuelo va de camino cumpliendo una promesa que era normalmente el motivo de peregrinar siempre o por una promesa o por el perdón de los pecados peregrina me han ofrecido su lumbre y quisiera pagar con un acto de humildad se pone de rodillas me permite y le ciñe la espuela se la pone Martín dice gracias se mira en un instante en silencio ella de rodillas aún peregrina los narces siempre fueron buenos jinetes Martín así dice bueno si no vuelvo a verla feliz viaje y duerma tranquila madre no me gusta que me esperen de noche con la luz en las ventanas Andrés le dice a Martín y yo te tengo el estribo para subir al caballo se lo sujeta y yo te tengo el estribo Dorina y yo la rienda el caballo Falín los tres y salen con él se quedan la madre el abuelo Telva y peregrina Telva Telva a la madre usted tiene la culpa no conoce a los hombres todavía para que vayan por aquí hay que decirles que vayan por allá madre por qué por qué las mujeres por qué las mujeres querrán siempre hijos los hombres son para el campo y el caballo sólo una hija llena la casa se levanta perdone que la deje señora si quiere esperar el día aquí no ha de faltarle nada perdida solamente el tiempo de descansar tengo que seguirme camino Telva acompañando a la madre hasta la escalera va a dormir por lo menos a estar sola ya que nadie quiere escucharme me encerraré en mi cuarto a rezar subiendo se sube rezar es como gritar en voz baja sale y se vuelve a oír ladrar el perro Telva maldito perro qué le pasa esta noche el abuelo tampoco él tiene costumbre de sentir gente extraña Telva que ya ha terminado de desgranar sus arvejas toma la labor de calceta perdida ¿cómo han dicho que se llama ese paso peligroso de la sierra? el abuelo el rabión he estado algunas veces pero siempre de paso es lo que estoy queriendo recordar desde que llegó ¿dónde la he visto otra vez y cuándo? ¿usted no se acuerda de mí? Telva ¿por qué había de fijarse ella? si fuera mozo y balán lo digo pero los viejos son todos iguales el abuelo insiste tuvo que ser aquí yo no he viajado nunca ¿cuándo estuvo otras veces en el pueblo? la última vez era un día de fiesta grande con gaita y tamboril por todos los senderos bajaban parejas a caballos adornadas de ramos a caballo adornadas de ramos verdes y los manteles de la merienda cubrían todo el campo pero ¡ah! la boda de la mayorazga ¡qué rumbo mi Dios! ¡qué lujo mi Dios! soltaron a chorro los toneles de sidra y todas las aldeas de la contornada se reunieron en el padrón a bailar la giraldía pero el día la vi desde lejos yo pasaba por el monte eso fue hace dos años dice el abuelo y antes recuerdo otra vez un día de invierno caía una nevada tan grande que todos los caminos se borraron parecía una aldea de enanos con sus caperuzas blancas en las chimeneas y sus barbas de hielo colgando en los tejados a la nevadona nunca hubo otra igual el abuelo insiste otra vez y antes mucho antes la peregría con un esfuerzo de recuerdo antes hace ya tantos años que apenas lo recuerdo flotaba un humo ácido y espeso que hacía daño en la garganta la sirena de la mina aullaba como un perro los hombres corrían apretando los puños por la noche todas las puertas estaban abiertas y las mujeres lloraban a gritos dentro de las casas pelva se santiró sobrecogido virgen del buen recuerdo aparta de mí ese día entra los niños alegremente dorina llama Martín galopando camino de la sierra es el mejor jinete haciendo lenguas cuando yo sea mayor domaré los potros como él levantándose y recogiendo ya la labor cuando sea mayor Dios dirá pero mientras tanto a la cama que ya es tarde acostado se crece más deprisa que es un dicho de pueblo pero que además tiene verdad parece ser que al no estar el cuerpo en crecimiento en periodo de crecimiento en adolescencia niñez al no estar sometido al peso de la gravedad que le arrastra para abajo pues las células óseas se distienden mejor se multiplican mejor y se crece por eso dice que entupado se crece más durmiendo se crece más Andrés es muy temprano la señora que ha visto tantas cosas sabrá contar cuentos y romances fijaos que no había televisión ni tenían los niños ni siquiera libros ni tebeos y su gran espectáculo eran las leyendas y los cuentos que les contaban en esos momentos antes de dormir por la tarde junto al fuego los mayores cuentos y romances que así se trasladaban ¿eh? ¿de acordaos? Telva dice el de las sábanas blancas es mejor porque cuando decía hay que no que me cuentes un cuento sí el cuento de las sábanas blancas ala vete a dormir la peregrina dice déjelos los niños son buenos amigos míos y voy a estar poco tiempo Andrés ¿va a seguir viaje esta noche? si tiene miedo yo la acompañaré hasta la balsa preina tú eres muy pequeño todavía ¿y eso qué? vale más un hombre pequeño que una mujer grande el abuelo eso dice Telva ¿lo oye? son la piel de Barrabás déles déles la mano y verás cómo pronto se toman el pie a la cama he dicho abuelo déjalos Telva yo me quedaré con ellos eso encima quíteme la autoridad y déles mal ejemplo sale rezoncando bien dijo el que dijo si el prior juega a los naipes ¿qué harán los frailes? abuelo si va a Compostela puedo indicarle el camino no hace falta está señalado en el cielo con polvo de estrellas la vía láctea que en Castilla y en toda España se llama el camino de Santiago porque va en dirección este oeste dice Andrés dice ¿por qué señalan ese camino las estrellas? la peregrina para que no se pierdan los peregrinos que van a Santiago y por qué tienen que ir todos los peregrinos a Santiago porque ahí está el sepulcro del apóstol Falín ¿y por qué está ahí el sepulcro del apóstol? los tres ¿por qué? ¿por qué? abuelo no les haga caso más pregunta un niño que contesta un sabio viéndola cruzar las manos en las mangas se está apagando el fuego ¿siente frío aún? peregrina en las manos siempre abuelo partiré unos leños y traeré ramas de brezo que huelen al arder sale hacia el coral los niños se apresuran a rodear a la peregrina peregrina y niños Dorina ahora que estamos solos nos contará un cuento peregrina ¿nos lo cuenta el abuelo? Andrés el abuelo sabe empezarlos todos pero no sabe terminar ninguno se le apaga el cigarro en la boca y en cuanto se pierde colorín colorado este cuento se ha acabado Dorina antes era otra cosa Angélica que así se llamaba la hija mayor la que se ahogó Angélica que era su hermana mayor para ellas pues como una madre joven Angélica los había a cientos algunos hasta con música y los contaba como si se estuviera viendo Andrés el de la delgadina y el de la moza que se vistió de hombre para ir a las guerras de Aragón Dorina y el de la sana que hilaba madejas de oro en la fuente y el de la raposa ciega que iba a curarse los ojos a Santa Lucía ¿quién era Angélica? Dorina la hermana mayor todo el pueblo la quería como si fuera suya pero una noche se marchó por el río y desde entonces no se puede hablar fuerte ni nos dejan jugar Falín ¿tú sabes algún juego? Pederina creo que los olvidé todos pero si me enseñáis puedo aprender los niños la rodean todo contentos alborazados Falín Aserín Aserran Maderitos de San Juan Dorina no, no, no a tú darás yo daré baja el borriquito que yo me subiré y Andrés tampoco espera vuelve la cabeza para allá y mucho ojo con hacer trampa ¿eh? la peregrina se tapa los ojos mientras ellos con las cabezas juntas cuchillean ya está lo primero hay que sentarse en el suelo todos obedecen así ahora cada uno va diciendo y todos repiten el que se equivoca paga ¿ya? bueno y ahora van entrando en un juego de pueblo muy simple pero muy bonito ¿eh? uno dice una frase y el otro tiene que repetirla exactamente sin equivocarse ninguna letra ni palabra entonces luego a continuación el primero añade por delante otra parte que empalma con la primera frase y así a base de ir añadiendo trozos la frase se hace cada vez más larga más larga y el que la oye tiene que estar súper despierto para repetirla de memoria sin equivocarse y el primero que se equivoca pues pierde ojo del matito bueno si os habéis dado cuenta yo no sé si en mi tono un poco desenfadado o esto no he sabido dar el carácter de misterio que se está fraguando en esta obra es una bendición poder sacar hoy las copias de internet es una bendición ¿eh? y sin coste por cierto que si te pones tú ahí en internet te lo digo por si quieres hacerlo introduces la dama del alba y pones a continuación pdf te vas a encontrar muchos sitios donde te piden pues que te hagas socio de no sé qué que al menos des tu dirección que es tu contraseña que si das tu permiso para matarle tal o cual y ya pero siempre hay alguna y yo la he encontrado que te permite directamente sin preguntarte nada sacar si quieres la obra entera y con esa obra entera tú puedes hacer milagros cosas muy bonitas por ejemplo en este periodo de cuarentena tú puedes organizar a tus hermanos o a tu padre o a tu madre distribuir los personajes con varias copias con varias copias y hacer acompañado de música con un pequeño de escenario eso sí con papel y no les obligues a prenderse la de memoria porque entonces no vas a hacer nada o sea tiene que ser leyendo pero si no van a leer con intención leer con tono hacerse que hacer que se metan en su papel eh estaremos haciendo literatura de la buena bueno perdón por el tosto ya he perdido la noción del tiempo ya no sé cuánto tiempo llevo hablando hasta luego pues vamos內 te que ve que u u y y Gracias.